Empezamos a preparar precisamente para esa ocasión, para tener nuevamente nuestro producto y ofrecerse a nuestros clientes. Pues sí, como usted sabe, siempre, año con año, ahora nos están aumentando la materia prima. Entonces, en esta ocasión, no es la excepción, tenemos precios algo elevados. Pues el azúcar, la manteca, la harina, pues todo lo básico para la elaboración de nuestro producto, el huevo. Entonces, pues sí, tenemos los costos algo elevaditos. Pues bueno, yo estoy hablando de un 5, un 10%, realmente en algunos no ha sido mucho el aumento, pero para que se refleja en el último ahora. Pues espero los mejores eventos que el año pasado, eso sí, estamos seguros que tiene que haber mejores eventos porque este año nos ha ido mejor que el año pasado. Las cosas han cambiado un poquito más en nuestros negocios y obviamente pues esperemos que nos haya mejor que el año pasado. Bueno, ahorita todavía no tenemos hijos los precios, porque precisamente estamos viendo que es un estudio de lo que es el aumento de la materia prima. Entonces, creemos que, queremos más que nada mantener los precios del año pasado. Entonces, tenemos variaciones, por ejemplo, tenemos un tipo de pan de 10 pesos, uno de 20 pesos. O sea, hacemos de varios tamaños. Y para todo, para toda la economía de la familia. Pues bueno, la competencia yo siempre la he dicho. Para nosotros ha sido bastante ventajosa para ellos porque ellos compran por volumen y obviamente pueden mejorar los precios. Nosotros les compramos a granelar, pero no, no es lo mismo. Aunque consigamos precios mejores, para nosotros sí lo mismo. Sin embargo, en calidad no consideramos que sea mucha competencia. Nuestro producto es tradicional, nuestro producto lo hemos comprado que lo prefiere la gente. Entonces, en cuanto a calidad no, no nos preocupa nosotros.